Esperando que se desaparezca ya por el túnel de vestidores, el expulsado Menezes, el centro, el balón rebanado, lo trata de rescatar Lainez. Y en el turno se golazo, 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 ¡ah que cosa tan hermosa! El Stich Angulo saca todo el coraje, la pone en el ángulo, es un gol, un refuerzo ilimitado, está en retache. Aquí va lo con solo 10 pesos, y sí, todo lo que hizo el Takeshi hoy, le salió carísimo al Toluca, la amonestación 1, la 2 y la roja. Y esa jugada que deriva en este rebote que prende el Stich por este gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Aldo Faría. Uno de los futbolistas más incomprendidos de toda la Liga MX, con un auténtico golazo. Y precisamente en las semanas en las cuales se especula, hay varios equipos del continente europeo interesados en él. No todos los laterales tienen que ir hacia el frente. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.